BAM, 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 BAM ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar en donde nos quedamos ¿Qué? ¿Nos estaban haciendo un santo bukake? No, no hay mejor forma de escribir, nos estaban pegando una santa paliza Entonces dije, ok, no No, ya no se puede, no tengo el nivel suficiente para hacer esta misión Así que vamos a seguir con la historia principal ¿Se ve bien la cámara o está muy bien? Arriba Creo que ahí está bien La vez pasada huimos porque la neta sí se mamaron con la pinche misión Tuve que huir fuera de cámara porque no mames Con estos pinches libros perdidos de mierda Así que vamos a ver qué es lo que queda Sangre de dragón Las órdenes de sectarios Encuentra la guardia roja Problemas en Skyrim Matar a la raíz de las ruinas Desembronadas Varios Encuentra la U de Phil Lleva la gema un poco común al trazador de objetos robados Unete a la legión imperial Ok, vamos a guardia de la alba Creo que es esta, ¿no? ¿Dónde es lo de la guardia del alba? La guardia del alba es en... Dime que es un lugar donde ya hemos estado Por favor No, está esta casa de la verga Riften No hemos estado ni de pedo en Riften Pero... Hemos estado en los establos de Ventalia Así que podemos ir hacia Vental Hacia los establos Y decir que nos den un ride a Riften Mi celular me da un cague Porque ha estado como fallando ¿Dónde está mi pachita? Porque probablemente vaya a morir mucho en este gameplay Suelo morir bastante en Skyrim Así que dejaré a la pachita cerca Por los shots por muerte Vamos a guardar las cosas Y vamos a aprovechar que estamos en el establo Para... Pedir el ride ¡Cada, güey! Quiero alquilar tu caro ¿Dónde quieres ir? ¡Riften! ¡Bien! ¡Vamos! Es raro, no escucho... Es que no escucho el juego O sea, escucho esto por la tele Pero preguntas extrañas son No las escucho en mis audífonos ¡Qué extraño! ¿Me escucho bien? Quiero probar si me escucho bien ¿Me escucho bien? Ok, sí me escucho bien Entonces no entiendo ¿Por qué no escucho el juego En mis audífonos? Denme un segundo Ah, no sé Ok, buscaré corregirlo después Igual y tal vez solo reiniciando el control ¡Alto ahí! Antes de que tengamos Entrar a Rift Tendrás que pagar el impuesto Para visitar ¿Para qué es el impuesto? Para que tengas tu privilegio De entrar a la ciudad Si quieres entrar Tendrás que cooperar Tendrás que cooperar Por si ¿Dónde está el control? Ah, está hasta allá Igual y si reízo el control Pero es que se me hace muy raro No puedo escuchar directamente Lo que di No, ni idea No es como que se escuche muy mal Pero sí se escucha raro Qué extraño Lo bueno Es que ya con suerte Este fin de semana Ya voy a tener Mi equipo de cómputo Voy a tener que comprar Todavía unas cosas Que me van a faltar Pero pues Ya lo más básico Ya lo voy a tener Y teniendo el equipo de cómputo Más la capturadora Pues ¡Ey! ¡Ey! Mueran Ambos ¡Ay, joder! ¡Eileen! ¿Cómo estás? ¡Hola, Hugo! ¿Cómo estás, Eileen? ¡Bienvenida! ¡Oh, es bienvenido! Creo que nunca te he preguntado Chico, chica No binario Cuéntame, Eileen Cuéntame Siempre he tratado de chica Porque me suena como Eileen Entonces ¡No! Ah, no lo puedo levantar Te estaba haciendo Una tarea de inglés Y soy mujer ¡Ah, bien! Bien, sí la tine Sí la tine Sí la tine ¡Ah, qué chido! ¡Ah, hijo de la! No es lo de magios, ¿eh? Sería una lástima Que yo tuviera Peor puntería que tú Es ¡Michifer! ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, al menos No es nada pesado Solo es un taller Es por terminar Pequeño Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Se escucha demasiado fuerte El juego, ¿verdad? Lo estoy escuchando Exageradamente fuerte Me voy a bajar tantito ¡Oh, qué bueno! Si necesitas ayuda Literalmente Yo soy maestro de inglés Así que puedes Mandarme un mensaje ¿Sabes qué? No se me da tanto bien Una pelea con magia Así que ¡Ataca, Pegaso de Scoria! ¡Hola, Michi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Michelle? Ok, ok, ok Recompaamos vida Lo consideraré cuando no entiendo Algo que me pasa muy a menudo, gracias Perfecto, te extraño, pues ¡Háblame! ¡Háblame, culera! Sabes que estoy a un mensaje a distancia Pero pues igual, ahorita He estado bastante ocupado porque he estado terminando Bastantes proyectos, entonces Me distraigo, pero tú háblame Yo siempre contesto a la gente que me habla Ok, este vato Es objetivamente mejor que yo para pelear ¡Joder! Pero a diferencia mía ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Contrólate No, pues yo me controlo Estoy tranquilo, solo te digo Armas No, es en atuendo ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Puto! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que me gusta cómo voy! ¡Suscríbete! ¿Qué tengo yo de atuendo? ¿Por qué estoy ocupando este? ¡Ah, por eso! Si no tienes nada que me interese. Vamos a hacer cooperar vida. Y vamos a recorrer a las llamas. ¡Mientos! Ahorita estoy contento porque por fin me puse otra vez a trabajar en el gato. El gato es una historia que yo estoy escribiendo. ¡Vámonos! ¡Wey! ¡Estoy botando a caballo! ¡Vamos aquí al rancho de la vida! Porque si no te quedarás sin vida. ¡Vamos ahora a caminar por el valle! La verdad ahora es que a mí no me para nadie. Porque no puedo ir en esta dirección. ¡Cómo me bajo del caballo hoy! ¡No! No, así no. ¡Ah! ¡Así! No, no puedo ir de plan en esta dirección. ¡No, no, no, no! ¡Ven para acá! ¡Coquita rayada! ¡Hermosho! ¿Cómo estás, Máximo? ¡Mua! ¡Un beso! Este... Estamos aquí en Skyrim. Acabamos de hacer algo y nos acabamos de robar un caballo. ¡Es! Me encanta que siempre que llegas no te... No me seas cochino. ¡No, no! Soy cochino. En este juego no soy cochino. En este juego soy ladrón. Es... Que son cosas muy diferentes. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Vienes para acá! ¡Vamos! ¡Es que me siento muy feliz! ¡Estoy botando a caballo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya llegué! ¡Vamos! Los argonianos son pobladores reptilianos de la Cínega Negra. Adoran el hist. Unos árboles conscientes de la verga porque no alcancé a terminar de leer. Ok. ¿Sí se está guardando? Me encantó el caballo. ¡Es hermoso! Y es que es caballo salvaje, es lo mejor. ¡Puny salvaje! ¡Con cuerpo de Puny! ¡Hay vida en Puny en tu vida! ¡Pero igual él es Puny! Tengo que hacer otro concierto virtual, pero tengo que acabar, aunque sea una de las putas series que ya tengo empezadas. Es increíble lo feliz que puede ser uno con tan poco a que así. ¿Verdad? Yo, esa es mi filosofía de vida. ¿Qué? ¿Cigarro? No me he comprado el bumper todavía. ¿Qué onda, carnal? ¿Eres pacífico o eres índico? ¿Qué onda, Gamber? Gamber, no te escucho un carajo. Ajá. No sabía que no podía ser normal. Cuánta alegría no venía de nada. Este. No, sí, sí. Yo soy de esa filosofía de vida de que disfruta los pequeños momentos. Siempre son buenos para... O sea, siempre es bueno disfrutar de los pequeños momentos. ¿Tengo que ir por debajo del agua? ¿A dónde coño debo ir? Ah, porque el mapa me dice que estoy en el lugar. ¿Debo seguir a este pendejo? Para empezar, ¿qué vengo a hacer aquí? Bueno, intuyo que tengo que ir hasta allá. Fuerte el guardia del alba. Ah, le hago descubrimiento. Mira, tenemos para subir un nivel. Tenemos magia. Tenemos bastante magia, aunque se nos acaba bastante rápido. A subir a la salud. Destrucción. ¡Impacto! Se lanza el chido de destrucción de nivel aprendiz por la mitad de magia. ¡Sí! Maestro, permite colocar unas en distancia cinco veces mayor. ¡Oh, eso es bueno! Destrucción hábil. Se lanza el chido de destrucción de nivel hábil por la mitad de la magia. Eso es bueno. Vamos a ver acá. ¿Qué me puedo mejorar de acá? Recuperación. Esta magia es grave 25% más rápido. Me falta un punto. Restauración de aprendiz. Se lanza el chido de restauración de nivel aprendiz por la mitad de la magia. ¡Sí! ¿No sería un poco estúpido de mi parte ir solamente para ser golpeado? Digo. Ven, te voy a golpear. No, pero ahorita... Ahorita estoy tranquilo. Ahorita estoy contento, de hecho. Este... ¿Simplemente se me tocó un cigarro? Yo pienso que realmente no es tan malo. Si lo controlas y más si te gusta. Pero sí quiero comprarme eventualmente el bumper para poder... Como tener un sustituto menos pesado para el cigarro. ¿Qué onda, carnal? ¿Vienes para unirte a la guardia del alma? Bien. Pues algo así me dijeron. Yo solo estoy siguiendo órdenes. Pasa. Está adentro. Oye, culero. No me dejes la puerta cerrada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Carnal, no te escucho un carajo. Ah... He venido por un... Me han dicho que busques cazavampiros. Me han dicho que busques cazavampiros. Y te han dicho bien. Sí, estoy buscando cazavampiros. Pero... La verdad... Tengo que buscar una venganza personal. Porque ellos me quitaron mi cabello. Hijos de puta. Ah... ¿Has pensado usarse de... Este... Un tratamiento capilar? Siempre ayuda. Sí, el día de hoy me voy a inventar los diálogos porque no los escucho. No sé si ustedes los alcanzan a escuchar, pero no los escucho. No sé por qué. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Bueno, de momento tienes que conseguir un tratamiento capilar. ¡Para los vampiros! Ah, ok. Ah, puedes... Ah, no sé. Buscar y matar vampiros. Algo así. ¿Qué te parece? No sé, ahorita me van a decir qué tengo que hacer. Así que... ¿Cómo era? Sabía que algún día llegaríamos a esto. Lo sabía, pero nadie me creía. ¿Nadie te enteraron en armadura pesada? ¿Algún consejo que empiece para eso cazar vampiros? La verdad, lo únicamente que conozco de cazar vampiros es por Bram Stoker. Yo leía mucho de vampiros hasta que salió a la saga de Twilight y entonces ya me dejaron de gustar. Entonces conseguí estacas y ajo y pues con eso los mataba. Pero esos putos brillan y me dejaron ciego. Por eso no veo. Ok, ¿qué es la Guardia de la Alba? La Guardia de la Alba somos los encargados de destruir a los vampiros del mundo para que dejen de arruinar las sagas de películas que no funcionan. Ya sabes, hay demasiados vampiros en el mundo. Nosotros estábamos felices cuando nada más era Drácula, el Conde Contar, Nefertari y Puffy la cazavampiros. Yo siempre quise ser Puffy. Ojalá no sea demasiado tarde. Ok, ¿qué es este lugar? Este es mi casa. Este es el fuerte de la Guardia de la Alba. En un principio fue propiedad del Jarl de Riften. Allá en la segunda era fue un momento negro en la historia de esta comarca. Ahora intento darle mejor uso. Espera, 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 espera. Me está diciendo que no escucho por el ojo, el oído. No escucho por el oído izquierdo. A ver, derecho. Bueno, al menos eres lo bastante inteligente para querer aprender más. Te enseñaré cuanto pueda. Oh, me regalaron una ballesta. Si te interesa puedo decirle a alguno de mis amigos que podría diseñar a los chicos del barrio. O sea, el atleto de los chicos del barrio, pero con características de ustedes. Creo que me gusta más la idea de inventarme los putos diálogos. Ok, ¿a dónde tengo que ir? A checar el mapa. Me estás jodiendo. Ahí no he estado. Luzerol Albo no ha estado. Pero he estado en Ustengark. Ustengrak. Así que vamos a Ustengrak. En el centro de provincia de los Tumar, Morrowind, está la montaña roja. El mayor volcán de todo Tamriel. No, ok. ¡Ay, carajo! Es mucho más creativo y divertido. Es que realmente no... O sea, yo quisiera saber la puta historia, pero no escucho. O sea, no sé qué pasó ahorita con el control que no me deja escuchar. Probablemente tenga que reiniciar el Xbox, pero pues... Realmente ya estamos aquí. Ya estamos... Ya estamos acá. No me voy a poner a reiniciar el stream solo para poder escuchar bien. O sea, si ustedes lo escuchan bien, pues chingón. Y ya pues yo me puedo invitar a inventar la historia de los personajes. O sea, si es por los diálogos, no hay pedo. O sea, si es por los diálogos, no hay pedo. Porque soy un cachita. ¡Ah! Ah, me equivoqué. Subiendo la montaña yo iré, yo iré. Subiendo la montaña yo iré. Nadie podrá detenerme. Nadie podrá entretenerme. Porque subiendo la montaña. Llegaré a mi destino cruel. Que es morir, que es morir. Yo siempre he deseado morir. Y el suicidio no es opción. Pues no tengo la opción. Porque la verdad no tengo el valor. A morir, a morir. No sé qué estoy cantando. Rodiemos la montaña, sí señor, sí señor. Vamos a hacer un guardado rápido aquí. Porque tengo miedo de morir. Seguir. Lo fuera de contas si me un poco toco de caca. Porque siento que voy a morir por acá. Vamos a tener que rodear la montaña. ¿Qué onda? No vale, no vale. ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Lol! Literalmente... Represivo la canción. Literalmente le acabo de dar en la rodilla. Voy a estar contigo y darme al gato. ¡Muere! ¡Muere! ¿A dónde estás? Esta vea de springa. Túnica negra de mago. Creo que es la que ya traigo puesta. Chaza cero. Me interesa. Daga. Bueno, la daga no me interesa mucho. Pero bueno. Subiendo la montaña yo... Represivo la canción. Ya sé, ¿verdad? Vamos a la obra en una sola maniobra. Es por acá, ¿no? Pero es que creo... ¡Ey! 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 En el nombre de Dagon, ¿quién eres tú? Habla o te partirendos aquí mismo. Espera, ¿qué está pasando aquí? Yo formaba parte de la banda de estas ruinas. Mi colega enloqueció y robó la espada del jefe. Pero me echaron la culpa a mí. Mira, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Limpia el suelo con estos idiotas. Me da igual. Pero quítate de mi camino. Ok. A ver, una... Más cosas sobre robo de la cripta de Páramo en contra de la espada robada. No, gracias. No, ok. Sigo con mi misión normal. Ok. Siempre a la derecha yo iré. Oh, sí. Oh, no. No, no. Caminando, voy, caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy, caminando, voy, pero no sé a dónde voy. Caminando, voy, caminando, voy por la ruta 32. Y la verdad ya no sé a dónde chingados yo voy. Escapé de mi casa en esta ocasión. Y es porque mi tío cometió la violación. No lo ocupo. No lo ocupo porque básicamente no se me va a hacer nada. Me estoy haciendo Un personaje Orientado más a la magia Entonces No mames Entonces Por eso es como que no No estoy agarrando Mucho las cosas de Que me ofrecen A ver si no me aparece El Yeti culero aquel De la vez pasada Porque por aquí estaba El hijo de la chingada Bueno pero creo que vamos Por buen camino Ok ya decía Crypta del nicho lobrego Nuevo descubrimiento Ok Hemos llegado Mi celular está funcionando bien No No Así que vamos a reiniciarlo Es que necesito cambiar Unas cosas Porque ya está muy jodido Estos vigilantes No saben Cuando rendirse Creía que les habíamos Enseñado una visión Cuando atacamos Su salud Que me mata Ah What the Era broma Era broma Era broma Solo trae el Uber Solo vine por el Uber Te juro que solo vine por el Uber Ya No Voy a agarrar un proyectil Wow, verga Bien morido ¡Listo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién es el puto amo? No sé si me interesa ¡Oh, fuck! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mira que ese guapo! ¡Mira que guapo! ¡Vamos allá! Déjame adivinar, traigo demasiadas cosas para correr Sí, traigo demasiadas cosas para correr ¡Ese! De hecho tengo Tengo armas Algo que me sobre Esto me sobra ¿Virote de acero? ¿Qué coño es? Traigo un chingo de collares Tengo que saber dónde coño venderlos Algo también más pirón me interesa Ahora armas Vamos a recuperar la espada chingona Fema de arma inferior Bien Ajá No, es que es por acá Bueno, voy a intuir Que tengo que pasar por la puerta Y que pasando la puerta Me voy a tener que ir hacia la izquierda ¿Cómo coño abro esta puerta? Es ¿Cómo controla a tus sobrinos hiperactivos? Déjalos escuchar el canto de Axel ¿Funciona? ¿En serio? ¿Por la calma de mi voz? ¿O por el susto de las pendejadas que estoy diciendo? No, es que por aquí entré A ver, a ver ¿Qué pasó aquí? Es Ok, vamos de nuevo No, ok Esta es la salida Alejandro Axel Deja ir por la salida ¡Ay, Dios mío! No, quiero ir allá arriba, creo Oh, será por acá Pero está abierta Sigamos por acá Espada de hierro Abrazante Vamos a ver ¿Qué coño es esto? Espera De abrazamiento ¿Qué mal objetivo haciéndole perder 15 puntos? ¡Oh! Esta me gusta Porque todo lo quiero quemar Comida No tengo nada que quiera recuperar A ver, tengo que con esto se abrió De hecho, es que también ahí ayuda mucho Porque el hecho de que yo también tengo hiperactividad Yo también sufro hiperactividad ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, un cadáver ¡Wow! ¡Wow! No, que no sale No, que no sale Que me sale más rentable usar la Esta espada, ¿eh? Objetos Vamos a ocupar porque tengo demasiada comida Vamos a comer un pollo de canela Un caramelo Un carne de salmón Call Sí, más que nada para hacer espacio Realmente, o sea Activamos la palanca Lo más problema es que aquí se despierten un chingo de muertos No tienes nada que me interese Ok, este vampiro me va a hacer un santo bukake ¡Juéltame un pequeño sitio! ¡Juéltame un pequeño sitio! Vay ch пис par Ahora tensamos proyectilipño ¡Juéltame un pequeño sitio! ¡Wey! ¡Estoy muy pinche roto! ¡Alejandro! ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Ya llegué porque lloraban babies ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, como maté al vampiro Este ya no revi ¡Oh, qué bonito! Vamos a jugar la cadena Espera, no tengo el efecto de vampirismo, ¿verdad? No Ok Te manda Pinches Mensajes de aplicaciones de mierda Te manda saludos a una tal Charinoco Que hace dibujos de furros ¿Quién sabe quién sea? Sí, me pregunto quién será esa tal Charinoco Hola Hola Wey, ¿los vampiros me la están pelando? Pero de una manera grosera, ¿eh? Creo que todavía no puedo enfrentarme al otro vampiro, pero... Puta, cerca estoy. Siempre hacemos un guardado rápido porque nunca sabemos cuándo podemos morir. Recuerden que hasta la tercera muerte es que son dos shots por muerte, porque no quiero acabar tan tan borracho. Bueno, que son tres shots de diferencia, pero... ¡Aquí está! ¡Oh, fuck! ¡Oh, que me matan! Ok, hablando de shots por muerte, primera muerte. Este... No, 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 no es que se muere de un putazo ok, esto si me hace más daño, para que veas es que, ¿dónde está? ¡toma! ahora si me dejas curarme la puta vida, por favor ahora ¿en qué estamos? vamos a quitarnos esto y vamos a ponernos llamas no, no funciona acabarlo ¿quién diría? ok, es uno de estos muérete ay, hijo de perra literalmente segunda muerte ay, de aquí guardarán ahora salgan pinches perros ¿dónde están perros? quiero oírlos gritar dame más, perro ven, perrito, perrito, perrito ven, perrito, perrito, perrito muerto muerto ¿resalgo? meh acabo de comer y aún tengo hambre ¿qué? putas araña putas araña putas araña me niego es más es más tú, tú hazme lo que quieras déjame, déjame déjame, déjame meh pego activo el furro dan, ¿no? what the fuck no no, 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 no no joder maldita sea tercera muerte a partir de aquí tengo que dar los ojos ok, definitivamente no tengo que dejar que me vean ¿sabes qué voy a hacer? opciones, venero sí ¿qué? ya se acabó objeto, pociones ella dijo que me olvidaría y normalmente es así pero a veces aún recuerdo sus rostros susurros ¡no! de hecho magia gritos sí la chingada no, es que una sí me mata es que una sí me mata es que una sí me mata no se puede no se puede reconocerás el verdadero poder de la noche pecito creo que voy a guardar apenas me pase la primera y adiós joder son los putos perros son los putos perros maldita maldita sea no puedes no puedes los putos pociones poción de fuerza poción de destrucción venero congelador sí ahora no seas hijo hijo de puta hijo de puta y vayas a buscar a tu hermano me lo imaginaba me lo imaginaba jodido hijo de puta hijo de puta p hijo de puta p ah 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 El vampiro me la pela O sea, los vampiros son fáciles ahorita Ahora Vamos a guardar Porque tengo miedo ¿Será que? Vamos a cerrar la prueba No eres perfecto, ya lo sé Así no fue con lo que me enamoraste Voy con un chingo de miedo No O sea, funciona un poco mejor Ya sé que voy a hacer Sí, 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 sí Ven, perrito, 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 perrito Ven, perrito, 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 perrito ¡Sí! ¡Sí, puta madre! ¡Sí! Ahora me quedaré en la casa hasta que recupere el full rodá porque tengo miedo. Vaya un cofre. ¡Ay, no! ¡Es tu manera de crecer! ¡Suscríbete! ¡Guerra a Orca! ¡Oro! ¡Polvo de vampiro! ¡Armadura de vampiro! ¡No me interesa nada de lo que tienes! ¡Hijo de la chingara! ¡Gubierna del nicho! ¡No sé qué madre! ¡Bien! Pergamino de la tormenta de fuero. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Me gusta histeria Las criaturas y las personas de este nivel 2 Seguridad del combate Una feroz ponencia de 75 puntos Centrada sobre el lanzador Inflige más daño a los objetivos que estén cerca Las criaturas y las personas de este nivel 2 Se atacarán a cualquiera que esté cerca ¡Uy! Eso está bueno Vamos para allá, tenemos que ir para acá No tienes manera de subir, güey ¿O sí? ¡Ah, mira, sí! Ok, buen momento para probar Objetos Pergamino No sirvió Te creo vigilante No creo que seas consciente de lo que has encontrado aquí Ahora tú estás creciendo ¡Ah! 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 Debe de haberse escapado Dos muertes Dos shots Una Tal vez debería fijarme a mi derecha Antes de checarlos de abajo Seguro que ha sido acertado Vigilantes Jamás olvido a mis amigos Ni a mis enemigos Ajá Objetos Pergamino Me pregunto que van a hacer Aman Me pregunto que van a hacer O sea Later Poder Toda 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 ¡Y me voy a la p***! FUS! No era FUS, no era FUS, no era FUS. Wow, es rápido. Es bastante rápido. Tampoco lo quería hacer ahí. Ahí. Ah, y no me jodas. ¡Nope! Tampoco lo he puesto, ya muerto. No muertes la puerta, deberías haber unido. No, porque mientras esté aquí no me pueden hacer nada. En este momento tendrán una muerte rápida. ¿Quien es posible? Voy a hacer un guardado rápido, porque estoy haciendo trampa. Ah, sí, ¿y tú cuántos más? No, 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 no. Sí, yo aquí me quedo. Esclavo del vampiro. Tantos años practicando. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. Vamos de poquito en poquito, de poquito en poquito, de poquito en poquito. Esto es un juego de paciencia. ¿Dónde están? No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. Porque la neta, si no me voy a morir. Es que esta es una estrategia muy, muy rastrera. Es muy, muy rastrera de mi parte. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. No sabía que los vampiros le tenían miedo al agua. De hecho, debería guardar. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mismoouble. Ay, recupera vida al hija de puta. ¡No! ¡Ah! No te resistas Te concederé una muerte rara y hermosa ¿Puedes quedarte muerto, por favor? Gracias Ahora, ¿dónde está el otro hijo de pepe? Si lo maté, ¿eh? No Sí, creo que mientras me mantenga haciendo esto, puedo matar a esta ¿Tendría la habilidad suficiente para matar a esta? Sí, no, gracias Bien, una menos ¡Uf! ¡No! ¡Al agua! ¡Uno contra uno, sin camiseta! ¡Ey! ¡Ay, es que la revivió a ella! ¡La revivió a ella, el hijo de puta! No creo que si las mate dos veces Ya con eso queda ¿Dónde está? Me falta uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Ajá, ¿y ahora? ¡Ah, ok! ¡Ajá, aquí estás! ¡No, no quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Estoy haciendo un puzle! ¡Estoy haciendo un puzle! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Al agua, patos! Bueno, yo ya me voy a dormir Porque ya son las 11.15 Y no quiero dormir muy tarde Porque desde varios días No he dormido muy bien He dormido muy tarde Así que mejor Me voy a dormir Ahora que me di un poco de sueño Me divertí en el directo Que descanses cuando Ves a cansar Igual, Aileen Descansa Soña bonito Pero quiero un chingo ¡Mua! Besazo Descansa, descansa No, no Dormir es importante Es importante echarte tu Coyotito Tresna Ups Tresna Coyota Repos Tresna 2 Coyotito 3 2 Tresna Lan Tresna Sí, ahora sí Ahora sí Se te quiere también Bye, bye Eileen Te cuidas Y te corrijo Te peleó con el asesino Este lo pongo acá no prende Pero si lo pongo acá Y lo hace Y si conecto este Se conectará hacia acá No No Este va bien aquí Este va bien aquí Este no va bien aquí Ahí sí Ahí está Oh, wow Ahora hicimos una pirinola gigante Oh Oh ¿Dónde? ¿Quién te ha enviado? Ah, un hombre llamado Isran Yo no sé quién es Es como yo ¿A qué te refieres como tú? Pues... ¿No lo distingues a simple vista? Una vampira ¿Por qué te viene cerrado aquí? Es complicado Y no estoy segura de que deba confiar en ti Pero si quieres conocer toda la historia Ayúdame a regresar al hogar de mi familia Ok Mi familia vivía en una isla al oeste de Soledad Supongo que seguirán allí Por cierto Me llamo Serana Me alegro de conocerte Serana Estoy tan perdida como tú Todo es muy distinto a como era cuando me encerraron Oh ¿Por qué te viene cerrado? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Buena pregunta No sabría responder Yo... No sabría decirlo Siento como si hubiera pasado mucho tiempo ¿Quién es ahora el Rey Supremo de Skyrim? Ella vive en Soledad Así que... Él y Sif No conozco ese nombre Y dices que es Jarl de Soledad ¿Quién la respalda? El imperio apoya a Sif Pero hay muchos leales a Ulrich ¿Imperio? ¿Qué... ¿Qué imperio? El imperio... El imperio, güey Desde Cirodil Cirodil es la capital de un imperio Debo de haber dormido más de lo que suponía Sin duda mucho más de lo que esperábamos Por favor, démonos prisa He de llegar a casa para averiguar qué está pasando Ah... Háblame de tu hogar Está en una isla cercana a Soledad Con suerte hallaremos un bote que nos lleve hasta allí Es el hogar de mi familia No es muy acogedor Pero estaré a salvo si no me cruzo con ciertas personas Ok Digamos que mi madre y mi padre tuvieron una desavenencia No te preocupes, no estoy en peligro ni nada parecido Es solo que no me gustaría tanto encontrarme con mi padre Ok Ok Eh, ya me dijo que no tienes con mi padre todavía a mí Sí, lo es Y es mío Es frágil Nada puede destruir un pergamino antiguo Preocúpate por salvar tu propio pellejo Que ya me preocuparé yo de lo mío Ok Pues vamos Creo Al más puro estilo campero, eh Ay, no, 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 no No No, 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 no I No, no, no bien 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 ya no queda mucho, al menos no lo creo creí que conocías el camino pues sí, pero no esperaba que me atacaran las putas gárgolas creo que es el camino correcto, empezaba a preocuparme vamos Serena Serena Morana ah, Serena ah, aquí está normal ah, como salgo de aquí ah, aquí sí, porque algo me dice que qué coño es esto no 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 cuídame, Serena Serena ¿qué? ¿por qué? bueno, igual me mataron, así que no hay pedo no 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 ok pero quédate aquí porque te van a matar por que si no 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 por que si ¡Será la! ¡Será la! ¡Wow! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¿Ve bien? ¿Arco enano? ¿Prección a los muertos? ¿Hace arder a los no muertos hasta el nivel 30? ¿Nos hace subir? ¡Oh! ¿Hermillo de oro? No me interesa Ahora Armas ¿Hermillo de oro? ¿Hermillo de oro? ¿Hermillo de oro? Ok ¡Ay! ¡Por fin! ¡La salida! ¿Hermillo de oro? Ok Ahora Me estás jodiendo Sí Vamos a soledad Está algo lejos Vamos a ver si está lo lejos del lugar He leído historias sobre el molino de soledad Pero no esperaba que fuese tan grande Está bonito Pero tenemos que ir para tu hogar ¿Quién es? No puede salir nada bueno de eso Vamos Vamos No será nada ¿Necesitas que te lleve? ¿Dónde quieres ir? De acuerdo ¿Hemos llegado ya? Ven conmigo Vamos Vámonos Vamos Vamos Acompáñame Y... Platícame de ti ¿Cuántos años tienes? Tengo 800 años No me gustan tan viejas Digo Oche ¿Sabes? Aún me conservo bastante bien Vamos 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 ¿Qué pedo? Pero ayúdame ¡Ahora de copapagar! Serana Serana, ¿dónde estás? Serana, ¿dónde estás? Serana 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 No pienso morir así Ah, aquí está ¡Compasión! ¡Ah! 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 Lo siento, es que tenía que asesinarla con mis propias manos Es parte ritual del vampiro Ah, ok La legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces Si crees que estás a la altura No me interesa, gracias El pastel general está en soledad No bajes al cuarto de explicar Pues vámonos Seguimos por buen camino, ¿verdad? Seguimos por buen camino Casi Casi muero, así que Las reglas Las reglas Cuando casi muero tengo que guardar ¿Por qué? Porque tengo medio Tío Ay, aquí ya no hay sendero Ah, aquí está el sendero Sí, sí había ¿Vienes? ¿Vienes? Te acasas Dejale a estos a los que saben Tranquila, serana, yo te protejo Ah Sí sabes que tengo miles de años de experiencia Más que tú, ¿verdad? Sí, pero pues Aquel que controla las llamas Soy yo Así que flojita y cooperando Te quedaré viendo Te quedaré viendo Uy Ojo de gato de sable Bien Ojo de gato de sable Sí, sí, por cualquier cosa, ¿por qué? Lo vi como con ganas de comerme Sí, sí, por cualquier cosa, ¿por qué? No Ay, no, ya, wey Vamos Tenemos que llegar a tu pueblo Serana ¿Dónde estás, wey? Ven, wey Vamos Acompáñame Ah, era un zorro, perdón, pensé que era un lobo Bueno Bueno, es tu culpa por parecerte tanto Serana, ¿vienes? Serana ¿Dónde estás? Wey, ¿dónde estás? Ahí estás No, nos queremos pelear contra estas Así que no lo armes de todos, ¿va? Va, 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 bien, vamos Felices y gorditos Vamos todos tranquilitos A ver qué pasa A ver qué sale Y ya llegando a tu ciudad Te vas a chingar a tu madre Ok, si huyes, no te hago nada ¿Vienes? Vienes, ok Vamos Vamos Vamos, Serana Hemos de estar bastante cerca Ahí está ¿Es ahí? Ah, no, es acá Vientos 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 Casillas 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 de Polquijar Agua de descubrimiento Estas chingaderas no me van a atacar, ¿verdad? Vientos 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 Oye, esto... Antes de que entremos... ¿Estás bien? Creo que sí Y gracias por preguntar Quería darte las gracias por acompañarme Pero cuando entremos Nuestros caminos se separarán durante un tiempo Eso creo Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí Espero que tú demuestres más autocontrol Cuando entremos, mantén la boca cerrada Deja que vaya yo primero Ok Lady Serana ha vuelto ¡Abrid la puerta! Vigilo la puerta No hay mucho más que contar Lord Harcon es un gran hombre Pasión de Polquijar ¿Pero por qué los vampiros tenían una vampira ahí encerrada? Es lo que no entiendo ¿Cómo os has irrumpir aquí? Espera ¿Serana? ¿De verdad eres tú? No doy crédito a lo que veo Mi señor Venid todos Serana ha vuelto Supongo que me espera No me lo puedo creer Al fin Regresa mi hija Desaparecida hace ya tanto Confío en que traes mi pergamino antiguo Después de tantos años Después de tantos años eso es lo primero que me preguntas Si, tengo el pergamino Pues claro que me alegro de verte hija mía De verdad es necesario que pronuncie las palabras Si la traidora de tu madre estuviese aquí Dejaría que contemplase nuestra reunión antes de clavar su cabeza en una pica Güey, que agresivo, ¿no? Ahora dime ¿Quién es esta persona que has traído contigo a este salón? He aquí la persona que te ha liberado Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva Dime ¿Cómo te llamas? Ah, soy el que no come whiskas ¿Quién eres tú? Soy Harcon, señor de esta corte A estas alturas Mi hija ya te habrá revelado lo que somos Te inculta por... Te inculta por todo caníbales No del todo Aunque entiendo que un forastero pueda llegar a esa conclusión No Somos vampiros Y de los más antiguos y poderosos de Skyrim Ok Vivimos aquí durante siglos Lejos de las preocupaciones mundanales Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó Y se llevó consigo aquello que más aprecio ¿A tu hija? ¿Y ahora qué ocurre? Me has prestado un gran servicio Y ahora Debo recompensarte Solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija Te ofrezco mi sangre Tómala y caminarás como un lobo entre corderos Los hombres temblarán en tu presencia y ya no volverás a temer a la muerte Y si me niego Entonces seguirás siendo una presa como el resto de los mortales Te perdonaré la vida por esta vez, pero has de abandonar este salón ¿Necesitas pruebas? ¡Contempla mi poder! ¡Este es el poder que te ofrezco ahora! ¡Toma una decisión! ¿Quiero ser vampiro o no quiero ser vampiro? ¿Me puedo quedar con su hija? ¡Hijo de la...! ¡Sí! ¡Vamos a ser vampiros! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin despiertas! ¡El poder crece en tu interior! ¡Y ahora debes aprender a utilizarlo! ¡Eso es andar chupando por ahí, te da atención! ¡Na na 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 na! ¡Todo esto lo estoy haciendo por la niña! ¡La hija! ¡Eso es saber más sobre mis dos paredes! ¿Qué ocurrido? ¿Cómo he llegado aquí? Mi sangre es poderosa. Al principio el cuerpo se siente abrumado por ella. Cuando te mordí, te desplomaste y te subiste en un estado de letargo. Ahora tu carne se ha adaptado a la nueva sangre que corre por tus venas. Te garantizo que no has sufrido daño alguno. A decir verdad, me ha sorprendido tu fortaleza. No todos los mortales soportan mi abrazo. ¡Pero por qué me duele tanto el culo! Eeeh... Efectos secundarios. Efectos secundarios. ¡Aperto! ¡Curaría que un líquido blanco! Efectos secundarios. Ok. Con mi tutela te convertirás en un instrumento mortal y sembrarás el pánico entre los mortales donde quiera que vayas. Siempre es por una mujer contigo. Cambia por favor, busca de Dios. ¡Estoy soltero! ¡Déjame! La sangre ancestral se halla en la forma del señor de los vampiros. Adopta tu forma de señor de los vampiros y podremos continuar. Ok. Ok. Transformate en el señor de los vampiros y te enseñaré más cosas. Poderes... Señor de los vampiros. ... ... ¿Cómo? ¡No! Transformate en un señor de los vampiros Y te enseñaré más cosas ¿Qué? ¡Oh! En esta forma Puedes absorber la vida de tus enemigos Con tu mano derecha Con la mano izquierda Puedes desatar el poder de la magia de Satan Para alzar a los muertos También puedes conjurar Los poderes de la noche Para transformarte en una bandada de murciélagos Y reaparecer a cierta distancia Si se te agota la magia Puedes posarte sobre el suelo Y luchar como cualquier bestia Dame por favor Hazlo ahora Continuaremos ¡Oh! Los chetos ¡Sí! Tengo colmillitos Deja de volar Y pasaremos a la siguiente lección Bien En el suelo eres más débil Porque no puedes utilizar La magia de la sangre Sin embargo Los poderes de la noche Siguen a tu disposición Y tus garras Siguen siendo armas formidables Con el tiempo Tus poderes Aumentarán Y descubrirás nuevos usos Árbol de ventaja Del señor de los vampiros Poder de ultratumba Revolifica 50 puntos De la magia Y el aguante Del señor de los vampiros Curación de sangre Voluntad ultraterrena Detectar otras criaturas Presa vampírica Eh... Ok Tienes mucho que aprender Pero si dominas los poderes De los señores De los vampiros Podrán hacerte frente Ahora es la última cosa Que debes saber Matar a un mortal Con tu absorción de vid Te proporciona Nuevos poderes De la noche Y magia De sangre Tengo un redil De esclavos En el castillo Por si necesitas Alimentarte Como un vampiro Para recuperarte De los efectos Del sol No tengo más Si quieres ¿Quién eres? Tengo una tarea Para ti Que pondrá a prueba Tus nuevos poderes Pero antes Responderé A tus preguntas ¿Qué debo saber Sobre ser un vampiro? Como vampiro Recibirás Nuevos poderes Pero también Serás vulnerable A la luz del sol Esta debilidad Se volverá Más mortífera Con cada día Que pases Sin alimentarte Pero tus poderes También se fortalecerán Alimentate De los que duermen Y tu vulnerabilidad A la luz del sol Disminuirá Junto con tus poderes ¿O qué? Bien Ve a hablar Con Garan Marefi Dile que es la hora Él lo entenderá Es que eso está Muy chido Por favor Por favor Basta Suéltame ¿Quién? Ok Lo siento Bueno Ahora que soy un vampiro ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Visión de vampiro ¿O qué vas de qué sirve? ¿A qué viene? ¿Esa tristeza? Esto se va a poner interesante ¿Esto se va a poner interesante? Necesitas algo Hola Hola Ahora que me está en Jarkon Jarkon No olvides ¿Cuál es tu lugar? Dime ¿Qué desea nuestro señor? Tan solo dijo Es la hora O sea Que quiere el Kálif ¿Has oído hablar Del Kálif de Heliotropo? Eh No Es un secreto Muy bien guardado El Kálif Lleva mucho tiempo En posesión De Lord Jarkon Si se utiliza Adecuadamente Puede incrementar La intensidad De nuestros poderes No lo ha utilizado Desde hace mucho Si ahora quiere verlo lleno Es que se avecina Algo importante Y eso es bueno Sígueme Te llevaré hasta él Lord Jarkon Nunca demostró Intención De emplear El Kálif Hasta ahora Siempre se había valido De sus más que Considerables Poderes Es una novedad Y muy intrigante Sé que ya debería parar Pero es que estoy muy interesado Tengo el convencimiento De que Lord Jarkon Te agradece mucho Que le hayas devuelto A su hija Disculpanos Tengo que ir A por el Kálif De Heliotromo Ok El Kálif ¿Por qué? ¿Qué estás tramando Karan? Son órdenes De Lord Jarkon De llenar este Kálif Directamente del manantial De sangre Que abastece La guarida De aguas rojas Ok 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 Vuelve ya No es prudente Hacer esperar A Lord Jarkon ¿Por la nariz Metida en un libro Todo el día? Diga Karan Karan ¿Me estás bailando? Bueno Pero eso creo que Lo vamos a hacer En la siguiente stream Todavía puedo hacer Gritos por cierto Y así me transformo Y con esta hermosa carita Que realmente Soy No Recuperar forma Yo Ahora me he convertido En vampiro Porque te pego Unas chupadas En el cuello Que Con esta imagen Nos despedimos Chicos Ay Es una personita Intuyo que tú Ya estás Acá En el stream De Sharinoko Maximot Así que Vamos a dejar Aquí el stream Nos vemos Mañana con el podcast Nos Vemos Há Tienes Middle Dio No 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 Gracias por ver el video.